¿Cómo pagarle a mi madre por ser tan buena conmigo? Ella me guió con su mano al mejor de los caminos Hoy se refleja en su rostro lo mucho que ella ha sufrido Mi viejita está cansada, muchas cosas se le olvidan Con ternura y con cariño nos invitan a la comida Nosotros no hacemos nada para alargarle su vida De más un ciego que un hijo cuida de tu madrecita Un sordo escucha más cuando una madre nos grita Hagan uso de razón, la madre nos necesita Para ti mi madrecita, con todo mi corazón Aunque no he sido buen hijo, te dedico esta canción Por cualquiera de nosotros, ella su vida daría Nosotros damos para otros, mi madre se nos olvida Ella no pide dinero, ella quiere compañía Nueve meses de rodillas, no alcanzaremos perdón Nueve meses en su vientre, ella con gusto esperó A que naciera aquel hijo, que creció y la abandonó Cuando mi Dios se la lleve, todos diremos por qué Porque no hicimos por ella, porque no la valoré Será demasiado tarde, mi madrecita se fue